¿Qué es el premio de Promesas de Alta Cocina? Me presento al premio de Promesas de Alta Cocina porque la cocina fue mi salvavidas a raíz de mi enfermedad y creo que es un buen motivo para crecer y es la energía que me da para seguir aprendiendo y creciendo cada día y pues no quiero dejar de crecer. Y me presento al concurso Promesas de Alta Cocina con mi plato compuesto por una copita de salmón rellena de langostinos y encurtidos, una tatín de verduras de invierno con remolada, char, repollo, nabo, una pasta fresca estampada con flores y hierbas y todo ello acompañado con una salsa de bourré branch aromatizada con el verdor. Por aquí podemos ver que tenemos el salmón con los langostinos que van a ir dentro con sus encurtidos para hacer la mousse, le vamos a poner encima una yema curada en azúcar y sal, podemos unas flores para decorar la pasta estampada, le vamos a dar un toque con salsa perrin, tabasco y mostaza. Por aquí vamos a tener, para hacer la tatín, de verduras, tenemos un poco de repollo, nabo, lombarda, perdón. Y ya para aquí tendríamos la salsa de bourré branch con un poquito de vino de Don Pablo y por aquí acabaríamos con la pasta fresca. y ya para aquí tenemos un objeto de hanging this way. ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!